Mano González Mi mejor hombre ¿Cuántas veces fuiste el primero en ir al frente? ¡Vamos, mujeres! Linda cosa Pero pueden ser un día, no sé qué, ten cuidado Después de este viejo Ya no sos el mando que yo conocí Nunca vamos a tener una otra oportunidad como esta Vos te llevas la marca y yo me llevo la guía ¡Va conmigo! ¿Dónde encuentro a Charungana? ¿Qué guay crees que vaya a ser? ¿Vaya a matar a todo el mundo? Está disculpado ¡Gracias por ver!